del quehacer político y del estudio de la política. Hemos hablado de tres sentidos de la política. El primer sentido es el conjunto de discursos y prácticas que los políticos realizan y que son parte, obviamente, de la historia, el acontecer social y la realidad política. En el segundo sentido hemos visto que se trata de los estudios que existen sobre esos discursos, ese quehacer. Y también hemos visto en tercer lugar el tema de la acción política destacada, es decir, los hechos políticos sustantivos. Eso estaba en las anteriores presentaciones. Los tres sentidos de la política. Habíamos comenzado señalando los estudios, ¿no? Ese era el primer sentido. El segundo era los discursos y la acción. Y el tercer sentido, los hechos o los acontecimientos políticos relevantes. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esas tres dimensiones de la política, es conveniente analizar cómo se puede desarrollar el conocimiento sobre la política, política, que no es siempre igual. Podemos desarrollar, por ejemplo, la historia de la política, o lo que se llama también historia política. Ustedes pueden encontrar historia de la, por ejemplo, de los acontecimientos políticos, o de las ideas políticas, o historia política directamente. Esa es una manera de desarrollar la política como un objeto de la historia, como disciplina. Otra manera de desarrollar, por ejemplo, es la sociología política, política política, que consiste en ver las diferencias de organización social y cómo esas diferencias influyen en la organización del poder estatal. Entonces, la organización del poder, las instituciones, la ingeniería del Estado, todo eso puede ser estudiado a partir de consideraciones sobre la sociedad o en clave sociológica. En fin, hay una gran cantidad de perspectivas de estudios de la política. Y estamos viendo precisamente esas perspectivas, esos análisis. Podemos establecer cuatro grandes ámbitos de estudio de la política. Y eso lo vemos aquí, en la siguiente diapositiva, que en realidad es una ampliación de la anterior. Como ven, aquí está más desarrollado el quehacer y la perspectiva de estudio. Y aquí están más las disciplinas. Pero esta es una diapositiva más explícita. Entonces, primero hemos hablado de las ciencias políticas y hemos dicho que no es lo mismo las ciencias políticas que la ciencia política. Dentro de las ciencias políticas, en plural, podemos incluir, por ejemplo, lo que decía hace un momento, la historia política, la sociología política, que aquí estoy marcando, la antropología política y también la economía política. Estas entonces son algunas, no todas, las ciencias auxiliares, podemos decir, disciplinas científicas auxiliares y neutras desde el punto de vista partidario, es decir, no pueden estar al servicio de ninguna ideología ni partido político, sino deben ser neutras. Entonces tenemos las ciencias políticas, que son varias, por ejemplo, la antropología, la sociología, etc. Y por otra parte tenemos la ciencia política, llamada también politología, que es un estudio específico de los acontecimientos políticos, las teorías políticas, los saberes sobre la política, las prácticas que se dan en el ámbito político y que se estudian de manera específica por los politólogos, llamados también cientistas políticos. En ese sentido, no es lo mismo el conjunto de las ciencias políticas, que aquí está delimitado con este fondo verde, como pueden ver, según lo que señalo en el con el cursor, bueno, no sé, alguien otro está llegando tarde y claro, interrumpe, ¿no? Bueno, les decía entonces que las ciencias políticas voy a establecer un límite de conexión porque es una constante, es una constante interrupción, pues que algunos no pueden llegar puntualmente, entonces van a ser diez minutos después, después las trece y treinta y después ya no voy a admitir porque yo necesito concentrarme en los contenidos para explicarlos, ¿no? No puedo estar a cada rato permitiendo, viendo quién es, etcétera. Bueno, les decía entonces que las ciencias políticas incluyen varias disciplinas y esas disciplinas son auxiliares para el estudio de la política, aquí están algunas, y he explicado qué es la historia política, la sociología, la antropología política y consiste, consiste en ver las relaciones entre las adscripciones y organizaciones culturales de los grupos étnicos donde se consolidan formas específicas de poder, entonces, hacer ese tipo de consideraciones teniendo en cuenta la cultura de los pueblos y cómo esa cultura incide en la manera como se despliega la organización política y del Estado es la antropología política. La economía política, por otra parte, se entiende como que no es lo mismo que la política económica, ¿no? eso es distinto, es el estudio de la manera como en la sociedad el uso del poder tiene injerencia en determinar las relaciones económicas que pueden ser de economía planificada, de libre concurrencia, etcétera. Entonces, eso se llama también economía política. Estas son las disciplinas auxiliares de la, científicas auxiliares de la política o de la politología mejor, que permiten comprender, desarrollar conocimientos sobre temas vinculados a la política, la política y los grupos culturales, la política en la sociedad, la organización social y política de agregados complejos, la política y su incidencia en la economía, o si no, ver también el conjunto de acontecimientos que son la historia política y que se desarrollan en la línea de tiempo. Esto también está vinculado a la teoría política y a la ideología política. Es decir, en el contexto de estas disciplinas pueden desplegarse también ciertas ideologías, ciertas teorías para justificar, por ejemplo, algún tipo de organización estatal. Y en ese sentido, el estudio politológico se amplía de lo que es estrictamente la ciencia política a las ciencias políticas que incluyen la consideración y el objeto de estudio que es la teoría política y la ideología. En ese sentido, teoría política es el conjunto de ideas sistemáticamente ordenadas, conexas, con cierto grado de deducción que dan lugar a la comprensión del fenómeno político en sus diferentes dimensiones. La dimensión social o de la sociedad, la dimensión antropológica o la clave cultural, aspectos económicos que son determinantes para el desarrollo de ciertas políticas y en definitiva el de curso de estos acontecimientos e ideas en la historia política. Entonces, aquí las ciencias políticas hacen objeto de estudio también a la teoría política que se desarrolla en la línea de tiempo e incluso la ideología política. Bueno, entonces, la politología se diferencia de las ciencias políticas o la ciencia política se diferencia de las ciencias políticas en singular en cuanto solamente se ve, solamente en cuanto la ciencia política se ocupa del discurso político, de los hechos políticos y describe esos hechos y ese discurso lo relaciona con la práctica y analiza también la organización del Estado, es decir, la forma como se administra el poder para establecer una relación explícita entre gobernantes y gobernados. acá se pueden utilizar para desarrollar mejor las ciencias auxiliares, pero en cuanto hay ese empleo de ciencias auxiliares ya no es lo politológico en sentido estricto, es decir, la ciencia política, sino es el empleo de las ciencias auxiliares, sean estas y otras, para comprender mejor los fenómenos políticos, es decir, los fenómenos que tienen que ver con el poder, con la administración del Estado, pero también eso se puede ampliar a las ideologías, es decir, el conjunto de ideas que algunos pensadores han planteado, han elaborado y han establecido como conceptos fundamentales para comprender los fenómenos políticos y actuar en consecuencia. La diferencia entre la teoría política y la filosofía política es que la teoría política no tiene juicios de valor en general, especialmente si se refiere al Estado moderno, es decir, al Estado surgido a partir de desde el cambio que hubo por Maquiavelo en sentido de excluir juicios de valor y contenidos éticos para el análisis de la política y lo que se produjo después, es decir, desde el Renacimiento y especialmente la época moderna y la época contemporánea. entonces la diferencia radica en que la teoría política no tiene juicios de valor, no formula como la filosofía política juicios de valor. La filosofía política más se centra en el deber ser de la política, es decir, qué debe ser la política, no es una descripción de lo que es y si hay una descripción de lo que es es para contrastar con el deber ser, es decir, aquí falta esto, aquí esto no debería haber, etcétera. Y el discurso filosófico político siempre está articulado a partir de ciertos principios que se deducen en coherencia con los conceptos, las definiciones, las posiciones de los grandes pensadores y filósofos políticos. Hemos visto desde la primera clase quiénes son esos filósofos políticos, cuáles son las principales corrientes, tendencias que se desarrollan en la filosofía política desde el temprano periodo presocrático en Grecia. Hemos visto que en la antigüedad de Grecia son Sócrates, Platón y Aristóteles, especialmente Platón y Aristóteles, los grandes filósofos políticos y en ese sentido son quienes norman de manera explícita cómo debe desarrollarse, cómo debe producirse la acción política, cómo debe entenderse y cómo debe criticarse a partir de juicios de valor la acción de los políticos, sus programas de gobierno, sus proyecciones de cambio social, etc. Entonces, esa es la diferencia entre la filosofía política, que tiene un carácter siempre valorativo, deductivo, y que se justifica a partir de sistemas con premisas establecidas, definiciones y teorías establecidas. Entonces, es en el sistema filosófico de los grandes pensadores que aparece la filosofía política como una parte más, sea de la ética, o sea, de la filosofía práctica, como hemos visto en el caso, por ejemplo, de Aristóteles, o sea, como cualquier otra parte de la división del sistema, que el filósofo, notable por sus desarrollos teóricos y por la profundidad de su pensamiento, establece respecto de la política. En cambio, la teoría política no tiene estas características, no tiene juicios de valor, no es que hay una deducción necesaria a partir de principios, en el caso de las ideologías, sí hay eso, la ideología se acerca más a la filosofía que a la teoría política, la ideología política se acerca más a la filosofía política porque es probable que incluya contenidos que no son claramente distinguibles, pero existen y son parte de las ideas proclamadas proclamadas por algún escritor intelectual pensador que redacta textos referidos a la política. Entonces, aquí hay cierta relación con la teoría política y en algunos casos con la filosofía política cuando hablamos de ideología política. Ahora, la ideología está más fundamentada en creencias y en certidumbres que no tienen una, diríamos, inobjetable prueba ni necesidad. Son preferencias de quienes sostienen esas ideologías, preferencias de creencias y posiciones. Bien, las ciencias políticas entonces, como hemos visto, abarca estos tres cuadrantes, el tema de la politología como tal o de la ciencia política en sentido estricto, el tema de la teoría política que incluye totalmente ideologías políticas y que como teoría política puede ser estudiada en cuanto se haga referencia o se enfatice el estudio en clave por ejemplo cultural, histórica, sociológica o económica. Y ahí tenemos las disciplinas auxiliares. Hay también otros estudios de la política, lo que se llama, por ejemplo, la cultura política, la psicología política y la etnología política. Y esto está más relacionado, más relacionado no tanto con la teorización de aspectos referidos al Estado, la organización del poder, la relación de los gobernantes con los gobernados y la organización de la sociedad, sino con la difusión de creencias, ideas, supuestos. Eventualmente las ideologías pueden ser también muy permeables a la mitología, es decir, a la difusión de estas ideas con fines políticos. ¿Cuáles son los fines de hacer que la población crea ciertos mitos? Evidentemente es para que ofrezcan apoyo a algún candidato, a algún líder, a alguien que supuestamente representa cierta identidad o que tuvo un pasado epónimo o que ha sido víctima de ciertas circunstancias, clases o actores. Todo eso es fruto de la manipulación política y de la creación de mitos para producir efectos previamente planificados y previamente esperados. Sin embargo, también se la puede estudiar a esta producción de mitos políticos, de ideas, creencias y de supuestos de adscripción identitaria, es decir, para crear identidad y de ahí apoyo a ciertos candidatos, partidos o lo que fuere, puede ser también una corporación, puede ser también una facción o lo que sea. Desde el punto de vista de, por ejemplo, la semiología política, es decir, el estudio de los significados y eso implica estudiar, por ejemplo, la cultura política, manifiesta en ciertos discursos que difunden ideas, creencias y supuestos. Las ciencias políticas también abarcan este estudio de la semiología política y que puede adquirir una clave más psicológica, etnológica o cultural, es decir, qué tipo de cultura política estos discursos están forjando, qué tipo de identidad étnica están forjando, qué tipo de identidad y de adscripción culturalista están forjando estos discursos, estas creencias que difunden además ciertas concepciones del mundo. ese es un estudio de la semiología política. Entonces tenemos que hay un amplio campo de las ciencias políticas que incluye desde la historia política hasta la cultura política, haciendo énfasis por ejemplo en la línea de tiempo y los grandes hechos relacionados con la transformación del Estado o los grandes acontecimientos de disrupción o de consolidación por ejemplo de un Estado. Y por otra parte vamos a encontrar que el estudio filosófico de la política va a incluir aparte de lo que hemos dicho valoraciones, justificaciones y coherencia deductiva va a incluir posiciones de sistemas filosóficos amplios que se aplican esos sistemas al tema del poder y su ejercicio. El poder no es sólo lo que se puede teorizar en cuanto a cómo debería ser usado sino también es su ejercicio y en ese sentido los sistemas filosóficos desarrollan la filosofía política como el deber ser del poder y su ejercicio. bien entonces tenemos que la política obviamente está en todo esto y los tres sentidos que hemos visto están también acá el estudio la acción política el discurso y las ideas políticas además de las acciones políticas del hecho político significativo todo eso está inmerso aquí y lo que vemos es el estudio diferenciado pero también relacionado vamos a ver que los autores no se puede delimitar de manera estricta y decir esto es sólo antropología política puede ser antropología política puede ser historia política pero también hay por ejemplo si es historia política abarca más que solamente los hechos destacados en la línea de tiempo que han marcado los cambios de tendencia así podemos entender la historia política es decir en qué momento cambia la tendencia que tenía una marcha hacia algún sentido y después tiene una marcha a otro sentido esos cambios de marcha así se llaman en lo político están dados por diferentes acontecimientos puede ser una revolución puede ser un cambio económico puede ser la irrupción de cierta identidad cultural etcétera entre los distintos autores por ejemplo la llamada escuela de los anales de historia política establece que hay diferentes estratos en el estudio de la historia política por ejemplo lo político es lo más por decir así epifenoménico en tanto que lo económico es algo más profundo entre los estratos del cambio en la historia si el cambio es solo político puede ser bastante superficial y repetido es decir cada 10 años por ejemplo un cambio político importante en la conducción de un país de una ideología supongamos socialista a una ideología liberal supongamos entonces los cambios políticos y eso dicen autores de la historia política como Marc Bloch o Fernan Brodel por ejemplo tienen un nivel epifenoménico en los cambios los cambios históricos son epifenoménicos en cuanto son cambios políticos son más profundos si se dan en el ámbito económico porque se puede cambiar gobierno sin mayor repercusión pero si esos cambios de gobierno dan lugar a cambios económicos estamos hablando de un nivel más profundo ya no estamos hablando simplemente de que un presidente fue derrocado y o si no perdió las elecciones y asumió otros y no estamos hablando de cambios en la economía como resultado también de la acción política es decir la acción política la ideología política la administración del estado puede tender a efectuar cambios económicos que eventualmente pueden ser profundos y dar lugar a cambios de marcha en las tendencias de organización desarrollo y producción además distribución de los bienes que es el objeto de la economía entonces dentro de los estratos es uno más profundo tan superficial el estrato económico y finalmente un estrato más todavía importante y más profundo es el estrato sociológico o social mejor que obviamente da lugar al estudio de la sociología política y que consiste en que los cambios políticos que realizan cambios económicos dan lugar a cambios sociales y esos cambios sociales suponen por ejemplo la emergencia de nuevas clases sociales el aplastamiento de otras clases sociales la necesidad de que algunas clases por ejemplo emigren como resultado de políticas económicas y como resultado de la ejecución de ideologías con influencia política entonces desde el punto de vista por ejemplo de la escuela de los anales las distintas disciplinas auxiliares de la política tienen mayor importancia en cuanto a onda en temas de la organización social y como las políticas de un gobierno pueden cambiar las clases sociales que no es tan fácil como un cambio de gobierno un cambio de gobierno puede darse por motivos electorales en cambio un cambio de las clases sociales que supone además más tiempo haciendo que emerjan nuevas clases otras sean aplastadas otras desaparezcan otras se unan etcétera supone un ejercicio efectivo del poder y una reconfiguración de las estructuras sociales y también de ubicación de los actores en el proceso productivo que es lo que define a las clases sociales aparte obviamente de sus contenidos de identidad y de cohesión bueno entonces fíjense que de acuerdo a los a las teorías políticas he hablado por ejemplo de la escuela de los anales dentro de la historia política se puede desarrollar distintos enfoques de la política haciendo énfasis más en historia política economía política sociología política o antropología política por lo demás son también frecuentes los estudios de cultura política que tiene que ver con las creencias las ideas y los comportamientos que tienen las personas resultado de su identidad política es decir de la identidad que asumen que creen tener y que creen que deben conservar y eso influye por ejemplo en sus preferencias electorales y está muy sujeto a la difusión de discursos que crean identidad que forjan líderes plebiscitarios que explicitan creencias para que el imaginario colectivo las internalice creencias muy firmes que dan lugar a adscripciones e inclusive militancia político-partidaria que expresa de manera evidente una determinada cultura política por ejemplo cierto dogmatismo cierta actitud frente a distintos contenidos por ejemplo la corrupción el pre-vandalismo etcétera entonces fíjense este este cuadro resume las distintas formas como se estudia la política sea desde el punto de vista de la filosofía política y aquí obviamente se incluyen los discursos de los sistemas y los sistemas filosóficos que se han desarrollado para dar cuenta de la política en su aspecto más profundo que es el poder y cómo se debe organizar el Estado esos son los contenidos fundamentales que hemos hecho referencia hasta otro tipo de consideraciones de estudios de ciencias que van a hacer hincapié o van a focalizar objetos de estudio diferentes como son por ejemplo las ideas y las creencias políticas o las ideologías y teorías políticas o en definitiva algunos problemas referidos a la democracia que tienen que ver por ejemplo con sistemas electorales formas de organización democrática etcétera entonces a partir de este cuadro de resumen hemos desarrollado este otro que permite comprender la manera como se puede enfocar se pueden enfocar temas de la política de un modo más o menos prevaleciente es decir en ese autor prevalece un enfoque por ejemplo de sociología política los trabajos de Max Weber por ejemplo que hablan sobre la política se entienden más como sociología política ahora eso es filosofía política en cierta medida sí aunque la clave es sociología política y así sucesivamente un docente que estaba en nuestra carrera hasta el anterior semestre que es H.C.F. Mansilla ha realizado muchos estudios de cultura política es decir analizando creencias ideas supuestos formas de conducta política por ejemplo heredados de la colonia o del mundo andino entonces eso es cultura política son muchos los estudios y los libros tienen alrededor de 50 especialmente sobre cultura política ahora eso no es filosofía política se puede admitir que sí en alguna medida pero la clave dominante es un conjunto de estudios de cultura política y así podemos hacer referencia a estudios politológicos por ejemplo en nuestro país Jorge Lazarte que ha muerto hace algún tiempo ha tenido excelentes estudios politológicos es decir de ciencia política que tienen que ver por ejemplo sistema de partidos sistemas electorales organización del estado etcétera que son temas específicos de ciencia política es decir de los politólogos que en cuanto desarrollan esos temas ejercen claramente su trabajo su función y por ejemplo economía política en clave histórica ha desarrollado de manera brillante alguien también que murió hace poco tiempo penosamente intelectual Gustavo Rodríguez Ostria que tiene muchos libros excelentes también entonces fíjense que diferenciar los enfoques no es algo taxativo pero podemos identificar la preeminencia de las claves en el tratamiento aquí prevalece una clave de cultura política en el tratamiento de varios temas aquí prevalece un tratamiento politológico en el estudio de varios temas bien hay aquí algunas definiciones historia política yo voy a poner estas diapositivas ya he puesto creo que cuatro me acuerdo si son cuatro conjuntos de diapositivas con las respectivas definiciones aquí por ejemplo está la definición de historia política conjunto de acontecimientos que trabaja el historiador que suceden en el devenir de los procesos relacionados con la política pueden tener alcance mundial es decir por ejemplo la globalización hay estudios de globalización que hablan de tres globalizaciones en la historia de la humanidad y una de ellas ha sido por ejemplo la que se ha dado en el contexto del descubrimiento de América se habla de procesos de globalización y de antiglobalización desde el punto de vista de la historia política regional estatal o local historia política local por ejemplo la administración del poder en un municipio desde la época colonial puede ser es decir es historia política local y es deseable que el historiador ofrezca narraciones científicas y verosímiles como historiador aquí no se trata de ficción de imaginarse ni de escritos de reivindicación étnica haciendo parecer un grupo étnico como la víctima como los que siempre han sufrido y los que han tenido que enfrentar determinadas circunstancias de los malvados explotadores invasores etcétera etcétera sino se trata de articular los hechos mostrar como las ideas tienen relación con esos hechos y como se han constituido movimientos y líderes por ejemplo entonces esa es la historia política que es una ciencia auxiliar de la de la política no es decir la política debe ser vista también para tener una comprensión lo más cabal posible de los acontecimientos complejos de la de los hechos políticos deben ser vistos también en clave histórica economía política estudio de las decisiones gubernamentales y del uso del poder político en el ámbito de la economía incluye las formas de organización de la producción la distribución el intercambio y el consumo de bienes y servicios es la definición en general de la economía ¿no? que es la economía es la ciencia de la producción distribución intercambio y consumo de bienes y servicios pero es economía política en la medida que la política define esa producción esa distribución ese intercambio etcétera atendiendo a variables fiscales y monetarias es decir estas ya son variables de la política económica que también se relaciona con la economía política entonces aquí están algunas definiciones que hemos visto que permiten comprender los distintos estudios de la política sea considerando la línea de tiempo sea considerando la economía sea considerando la antropología o si no sea considerando otros factores la semiología lo que tiene que ver con la cultura política se realiza por ejemplo en el estudio de las campañas electorales los mensajes explícitos o subliminales el análisis de los sistemas de signos empleados por los partidos los colores por ejemplo las siglas menos los sistemas lingüísticos incluyen en su estudio los códigos señales de todo tipo varios alfabetos y otros signos que tienen influencia psicológica en el elector o también en el adlater o también en el correligionario o también en el compañero de lo que sea compañero de una organización terrorista por ejemplo como hemos visto en el caso de la relación de la política con la religión y después tenemos el estudio de los mitos desde el punto de vista político lo que se llama la mitología política estudio de las ideas creencias e imágenes dirigidas a los sentimientos esto es lo más importante se ha abandonado lo racional lo que importa es influir sobre lo afectivo y influir sobre lo emocional o el pensamiento irracional es un pensamiento que nunca va a exigir sentido crítico que nunca se va a basar en evidencias sino solo en adscripciones irracionales con fines de instrumentación y manipulación política analiza los aspectos más sensibles que procuran la búsqueda de identidad para que el ser humano construya un sentido de pertenencia a un grupo determinado aquí se incluye el estudio de las religiones y la instrumentación de las religiones con fines políticos las narraciones fantásticas e idílicas hacen aparecer a un líder como infalible como un semidios que generan cohesión social y una cultura compartida con sistemas de valores específicos que legitimen el poder político a ver alguien que está llegando bastante tarde bueno entonces tenemos las definiciones que ustedes van a poder ver aquí hay otras también por ejemplo la sociología política la psicología política la antropología y la etnología política la antropología estudio científico sobre la organización de la sociedad según con clave cultural popular y etnohistórica etnohistórica quiere decir etnológica y antropológica ese es el estudio de la etnohistoria constitutivas de formas de gobierno es decir cómo este grupo étnico analiza y realiza el poder hay varios estudios en nuestro país especialmente de Javier Albo hay uno pero especialmente interesante que se llama los cura cuna de Yura y ese estudio es de Roger Rasneik y que analiza desde el punto de vista de la antropología política la organización y el uso del poder entre los Yura un grupo étnico de Chukisata entonces ese tipo de investigaciones son de antropología política constitutivas de formas de gobierno explica el comportamiento social con efectos políticos a partir de la información empírica y los métodos de descripción antropológico que se usa por ejemplo métodos orales métodos de investigación participante etcétera la etnología política también vinculada a la antropología política ciencia que estudia y compara los diferentes sistemas diferenciándolo según los pueblos y las culturas del mundo antiguo el actual y el desarrollo de las civilizaciones especial interés tiene la política relacionada con la religión y las expresiones simbólicas y bueno aquí también está la sociología política y la psicología política la psicología por ejemplo psicología política es el desarrollo de conocimientos atendiendo los aspectos psicológicos de la conducta de los actores políticos es decir como la psicología puede dar cuenta de por qué ciertos actores políticos se conducen como lo hacen la adscripción e identificación con grupos y consignas cómo se da la adscripción e identificación de eso explica la psicología política la percepción de la corrupción el discurso político de los líderes de los partidos las ideologías que guían los movimientos sociales y de presión etcétera y la sociología que también hemos visto disciplina científica en sentido amplio que hace del poder institucional con base social su objeto de estudio es decir el poder dado según las clases sociales realiza análisis políticos en clave sociológica ofreciendo interpretaciones de determinados fenómenos relacionados con el estado el contexto social y la familia etcétera bueno aquí tienen definiciones que yo las he extraído de distintas fuentes las he también sintetizado porque no es solo un diccionario que habría copiado sino que he visto distintas fuentes diccionarios de filosofía contenidos epistemológicos libros por ejemplo de Norberto Bobbio de Giovanni Sartori que reflejan una clara problematización el libro de Sartori lo he puesto en el grupo para que las partes que habla de la filosofía política las lean no son muy largas y que tengan también una idea más clara acerca de estos temas bueno aquí tengo finalmente cómo se divide la ciencia política para que vean qué amplia es la ciencia política la politología no estamos hablando de las ciencias políticas sino sólo de la ciencia política y esta es una división dada por la UNESCO que cuántas partes tiene lo interesante de la UNESCO es que la ciencia política como todas las demás disciplinas científicas están siempre abiertas no están cerradas es decir se puede abrir se puede inaugurar una nueva división porque es posible que la división existente no sea adecuada y hay un conjunto de investigaciones nuevas en un nuevo campo eso evidentemente se da en el desarrollo del conocimiento científico y si son investigaciones nuevas en lo que se llama una nueva línea de investigación simplemente se abre poniendo el siguiente número aquí todo está codificado con números y eso para todas las disciplinas no solamente para la ciencia política desde la matemática la física todo está codificado en la división que hace la UNESCO y que todos los países de la UNO en teoría están de acuerdo entonces la ciencia política tiene como pueden ver aquí 5901 59 es la ciencia política este es el primer campo y así tenemos el segundo tenemos 10 campos y bueno hay además otro que es siempre 999 que es un campo abierto sin ninguna particularidad pero cualquiera que muestre que ha desarrollado algo nuevo puede solicitar a esta institución que se incluya un nuevo campo es decir un nuevo conjunto de subdisciplinas que sería 59 11 entonces tenemos 10 10 campos cuáles son los campos relaciones internacionales políticas sectoriales después tenemos a ver perdón instituciones políticas sociología política vida política sistemas políticos teoría política opinión pública y administración pública esas son las disciplinas de la ciencia política por ejemplo en la administración pública está gestión administrativa cómo se debe gestionar administrativamente una institución con poder político público por ejemplo esto está aquí entonces aquí están los campos o subcampos más específicos estas más son las especialidades de estudio de la política y aquí tenemos los campos opinión pública que se puede estudiar desde la perspectiva de la psicología social también o de la psicología política como hemos visto están los temas de la información con finalidades políticas la prensa la propaganda etcétera y aquí en teoría política eso es más restringido a la producción de ideas vida política comportamiento político grupos etcétera sociología política lenguajes minorías razas religión etcétera la religión también se puede estudiar desde los sistemas filosóficos la sociología cultural la antropología cultural y relaciones internacionales también ética de grupo ética transnacional etcétera relacionados con este campo internacional que incluye también cooperación organización tratados acuerdos etcétera entonces ustedes ven que la ciencia política o politología como disciplina también está muy delimitada en qué trabaja qué estudia desde qué campos desde qué especialidades y obviamente con un lenguaje una bibliografía específica que es de la ciencia política especialmente desde el siglo XX y también obviamente en el actual siglo entonces esa es la división que se tiene de la ciencia política la ciencia política también incluye la prospectiva que es muy interesante la prospectiva política que consiste en los enfoques del futuro que pueden ser la predicción el pronóstico la proyección la previsión y la prospectiva todo política predicción política pronóstico político proyección política previsión política prospectiva política en general la prospectiva tiene un método un alcance una perspectiva y también un enfoque y aquí está por ejemplo esta parte de la ciencia política que es tan interesante que consiste en establecer por ejemplo cuantitativamente qué va a pasar por ejemplo en 15 años en este tema por ejemplo la deforestación en Bolivia por decir un tema entonces es un estudio a fondo de 50 100 años antes de la deforestación relacionando varias variables y pudiendo establecer de acuerdo a la tendencia del momento qué va a pasar en los próximos 15 años con las áreas protegidas la tala de los bosques las consecuencias al medio ambiente etcétera etcétera entonces esa es la prospectiva política desarrollada con métodos cuantitativos y que puede tener un alcance macro meso micro holístico es decir alcance global o un alcance regional un alcance nacional o un alcance local y que puede darse según la perspectiva desde 5 a 30 años puede ser incluso un poco más de 30 habíamos dicho puede ser por ejemplo los próximos 15 años que va a pasar con la deforestación en Bolivia entonces para ese trabajo se desarrolla esta parte de la ciencia política que es la prospectiva política eligiendo los métodos adecuados que puede ser por ejemplo el método DELFI o el análisis estructural etcétera todo eso está establecido y los estudiantes de ciencia política alcanzan efectivamente conocimiento y destreza en el análisis de prospectiva política aquí también hay algunas consideraciones de del futuro la ciencia política trabaja el futuro acabamos de ver que sí por ejemplo con la prospectiva política pero también la filosofía política puede anticipar algo sobre lo que va a ser el futuro sí puede hacerlo su método no es tan riguroso como de la prospectiva política no es un método cuantitativo con delimitaciones precisas pero es posible también que como filosofía política haya una determinada previsión o como señalo aquí una proyección o un pronóstico en ciencia política por ejemplo esto de la proyección es tan importante como la prospectiva y en la proyección siempre se incluye extrapolaciones matemáticas del presente y del pasado pero es lo que se llama forecasting que se traduce generalmente como proyección pero que tiene métodos específicos naturalmente los filósofos cuando hablan del futuro por ejemplo el futuro dentro no sé de 150 años o más va a ser cualquier cosa digamos comunismo universal no hay esas extrapolaciones matemáticas no hay lo que la ciencia política establece tampoco con mucho plazo a los sumos deben ser 30 años de prospectiva política porque si no ya resulta una especulación y peor si no hay estas extrapolaciones matemáticas bueno entonces fíjense que hemos completado esta diferencia entre los distintos modos de estudiar la política y de desarrollarla sea como práctica sea como ideas sea como conjunto de sistemas por ejemplo filosóficos que hablan de la política bien nos queda 20 minutos y todavía faltan algunos temas que quisiera desarrollar pero si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario puede formularla ahora la pregunta también el comentario adelante nadie bien